¡Vamos a estar listos para rumbo! ¡Bienvenidos al reto de velocidad! Y en esta tarde tenemos a dos competidores. Se los presento. Y de este lado tenemos a... Jonathan Laguan. Un joven amante de la tecnología que se considera un geek desde los 15 años. Por eso siempre está actualizado en tecnología. Le gustan los juegos de video, ver películas en internet y le encantan las pupusas revueltas. Estoy listo para este reto. Y por este lado tenemos a Silvia Rivera. Ella también es una joven geek desde los 16 años. Amante del mundo de la moda, de las aplicaciones de fotografía. Escuchar música en internet y los tamales pisques en el desayuno. ¡Voy por ti, Laguan! Y es momento de iniciar el reto de velocidad. Primero vamos a preguntarle a Silvia Rivera. ¿Qué opinas de tu contrincante? Que se esté listo porque este reto lo gano yo. Bueno, Jonathan. ¿Qué opinas tú de este reto de Silvia? Si ella pensaba ganar, cambia los planes porque eso no va a suceder. Bueno, pues, tenemos tres retos de velocidad. Y vamos al primer reto que consiste en... Demostrar quién es el más rápido bajando una aplicación de... ¡Fotografía! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Tenemos a una ganadora del primer reto, señores! ¡El reto de velocidad! ¡Pero no te desanimes, Jonathan! Todavía faltan dos retos más. Bueno, vamos a continuar entonces... ...con... ...el segundo reto de esta tarde. Consiste en saber... ...quién puede encontrar más velozmente... ...los videos de los mejores goles del Mágico González. ¡Lo hice! ¡De nuevo ha ganado Silvia Rivera! ¡Ahora qué está pasando, Jonathan! ¡El marcador es dos para Silvia Rivera! ¡Cero para Jonathan Laguan! ¡Vamos a darle una tercera oportunidad en el reto de velocidad! Jonathan, ¿qué es lo que ha pasado? Tus dedos están un poco lentos esta tarde. Que quería ser benevolente, pero no, no se puede, no se puede. ¡Hay que salir a ganar! Silvia, ¿crees que vas a ganar el último reto? Definitivamente lo voy a ganar y estoy lista para esa victoria. Bueno, este es el reto definitivo. Que consiste en... Tomarse una selfie y ser el más veloz en subirla a su red social preferida. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Jonathan! ¡Tienes 50 likes y ha sido compartida 500 veces! ¿Qué sucede? No sé, no carga, no tiene la velocidad este teléfono. Bueno, indiscutiblemente ya sabemos quién es el más rápido en esta tarde. ¡Silvia Rivera, eres la campeona! ¿Qué no tienes que decir? Definitivamente lo siento mucho por Jonathan, pero acá las mujeres ganamos. Lo siento mucho querido. Lo sentimos mucho Jonathan, más suerte para la próxima en el siguiente reto de velocidad.